Puerto Llano cuenta con un nuevo vivero de empresas, lleva el nombre de Vicente Buendía, en recuerdo del que fuera presidente de los empresarios de esta localidad. Unas instalaciones destinadas a los emprendedores de la comarca, a ellos se dirige el presidente de Castilla-La Mancha, después de recorrer las nuevas instalaciones. Yo quiero que Castilla-La Mancha, esta región autónoma, sea una región llena de autónomos, de hombres y de mujeres que haciendo uso de su inteligencia, de su capacidad para emprender, para arriesgar, para llevar a cabo una idea, para intentar que sus ideas puedan llevarse a la práctica, se esfuerzan y todos ellos van a tener el apoyo de mi gobierno. Es el tercer centro de estas características que la Cámara de Comercio de Ciudad Real crea en la provincia, en estos más de 2.000 metros cuadrados construidos, los empresarios encontrarán los servicios de creación de empresas, promoción exterior, innovación, ventanilla única, formación e información. Fácilmente podrá albergar más de 50 empresas. Pone de relieve la importancia que para la Cámara de Comercio tiene esta ciudad y toda la comarca, que junto con el aeropuerto central Ciudad Real, serán sin duda alguna un importante motor en la actividad económica empresarial. El vivero de empresas Vicente Buendía ha contado con la financiación de los fondos europeos FEDER. El jefe de la Unidad Española de Política Regional de la Unión Europea recordaba la creación de empleo en estos momentos de crisis. Pero yo diría también que no es bastante solo pensar en crear empleo de todas formas, a todos los costos. Sobre todo se trata de crear empleo sostenible. Eso es lo que necesitamos, que ustedes necesitan, que ustedes necesitan. Y por eso el apoyo a jóvenes que quieren ser empresarios, una manera muy efectiva para contribuir a esta creación de empleos sostenibles. La red española de viveros de empresas cuenta ya con 83 centros como el inaugurado hoy en Puerto Llano.